señores seguimos ahora con la agenda de la semana atención la gente de santiago y es que este gran este sábado tenemos la gran asamblea de familia carismática con motivo al mes de la familia nada más y nada menos que con ambioris padilla y el diácono fausto mateo en la capilla santa mónica de la zona nivaje claro que sí claro que sí y en no es en la capilla nuestra señora de lourdes entonces en la zona al carrizos pedro brán tenemos este domingo un retiro para predicadores hay en ese retiro se va a preparar todo lo que son los temas de adviento retiro de predicadores zonas al carrizo este domingo de 7 a 1 de la tarde nuestra señora de lourdes y este 15 de noviembre a partir de las 2 de la tarde tenemos una tarde de alabanza y adoración en la parroquia san stanislao que va a estar buenísimo con alba pantaleón ay qué delicioso también señores oigan el equipo sede de san isidro tiene un retiro sonar para servidores que se titula levántate y anda en la casa madre licea de san isidro desde el viernes 18 a las 6 desde las 6 hasta el sábado 19 también terminando a las 6 de la tarde claro que sí claro que sí que se preparen también nuestra gente de la diócesis de san francisco que desde el día 21 hasta el día 24 dígase 21 22 23 24 tendremos por allá un seminario de vida en el espíritu para cada uno de ustedes cuatro días del 21 al 24 y por allá por la parroquia san antonio de padua no se pueden perder este 26 de noviembre un retiro de parejas que nos va a ayudar muchísimo a propósito de este mes de la familia para que vayamos cultivando y qué va a pasar el 11 de diciembre bueno atención la zona apoyará tanto a antony jesús en su concierto de cierre de año y ustedes saben para eso que le encanta antony jesús claro que sí ya de mi parte esto es lo último señores en la casa de la renovación ustedes saben que estamos a su servicio los lunes los martes y los jueves para hacerle un acompañamiento espiritual todo esto se debe hacer con una cita previa lunes martes y jueves usted puede llamar al 809 548 777 7 hacer su cita y estamos ahí desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde acompañamiento espiritual sí pero no te puedes olvidar también del ministerio de oración que va a estar los miércoles y viernes también en la casa de la renovación desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde pueden pasar por allá y el ministerio de oración va a estar para ustedes qué bonita esta agenda de la semana pero seguimos con otra información importante jamar yo no le voy a hablar de jamar que le hagan jóvenes seguidores del señor que un día fueron motivados por él vamos a la pausa cuando retornemos atención jóvenes que están en sintonía porque tenemos un plato fuerte